Vamos a hablar de la luz y el gas y del aumento de un 155% que ya anunció el gobierno, ¿no? Así es, está oficializado, publicado en un boletín oficial, aumentos de 150 al 200%. A esto tenés que sumarle los impuestos, ¿viste? Vos ves la factura y dices, ay, por favor. Ay, Dios mío. A ver, la inflación de alimentos te pega en el bolsillo. Vas al supermercado y seguís temblando. Por más que la inflación esté bajando, seguís temblando. Pero cuando te vienen las boletas, temblás más. Y sí. Ahora, este aumento no es para las distribuidoras, porque a veces hay meses, por ejemplo, dos meses atrás que hubo aumentos que recibieron las distribuidoras. Estas son las generadoras. Claro, en las distribuidoras me refiero a Naturgy, Metrorgas. Igual a la gente, ¿eso qué? Digamos, ¿le importa a la gente eso o no? Porque vos lo más importa... No, yo te explico que hay dos causas de aumento siempre. Te agarra una o te agarra la otra. Siempre te agarra. Es decir, siempre estás abajo de la baldosa, alguna te va a agarrar. Entonces, te quiero dejar en claro cuál te agarra este mes. A ver, ¿quién me agarra? Este mes te agarra la generación de energía. ¿Y el mes que viene? La extracción, el otro. El otro. No, el otro no, porque lo que acaba de hacer Caputo es cambiar la forma de actualización. En vez de la inflación pasada, la quiere poner por la inflación futura. Entonces... ¿Y cómo sabes? Bueno, ahí se viene un problema con las distribuidoras de energía, porque van a decir... Escuchame, claro, me estás aumentando y capaz que aumentamos menos. Bueno, lo cierto es que este aumento, que tiene que ver con la generación del gas en Boca de Pozo y la generación de energía en centrales eléctricas, Camesa, lo que va a impactar en los sectores medios y bajos. Medios N3 y los bajos N2. Aquellos que están pagando ahora, esto hay que decirlo también, un 5%, digamos, porque el resto está subsidiado, ¿no? Los más bajos pagan un 5%. El resto 20% en el gas, en el gas el 20%. Un 20%, gracias, Lape. Bueno, ahora van a pagar un poco más de su bolsillo para cubrir menos subsidios. Todavía el gobierno no logra sacar los subsidios, como había dicho, que lo voy a sacar de un plumazo. Lo están haciendo de a poco. Y bueno, pero lo que pasa es que no es un golpe tremendo fuerte para el bolsillo, Ventura. La maraña es enorme, ¿sabés lo que va a tardar? Y además otro dato, que el gobierno no te lo está diciendo y que te lo contamos, la inyección del gas que viene en buques, viste que hubo que comprar buques para poner el gas en los tubos, en las cañerías, porque si no nos quedamos sin gas en Argentina. Sí, sí, sí. Algo increíble, bueno, a pesar de tener vaca muerta, necesitamos de los barcos para el gas. Es increíble todavía. Bueno, porque nos faltan caños, nos faltan caños para transportar el gas. Ese gas cuesta 3 veces más. Sí. Triplica el valor de la producción de gas. Es mucho más caro el gas licuado que este gas que sale del pozo. Con lo cual, atención, no es que vas a bajar los subsidios. Alguien va a pagar ese costo y posiblemente el gobierno pueda bajar tanto los subsidios. Yo me acuerdo cuando asume Néstor Kirchner, nosotros exportábamos gas, exportábamos energía. Este, y lo han hecho tan mal todo, que estamos terminando de importar, estamos pagando una fortuna. Le cerramos el caño que iba a Chile. Exactamente. ¿Te acordás que dejamos de exportar gas a Chile? Y chico, bueno, no compró más. No, le compró otro. Le compró otro. O sea, digamos, estamos pagando las consecuencias de las malas decisiones políticas, económicas que se tomaron en otra época también. Para concluir, prepara el bolsillo. Te agarra un aumento, te agarra el otro, pero alguno te agarra seguro. Alguien te agarra, exactamente. Te agarra esta última noticia, mira.